¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vivo! Arranca una nueva semana del único programa de espectáculos. Esto es Intrusos 10 años en vivo. Con ustedes, el mejor conductor de la televisión argentina. ¡Jorge! ¡Bienvenido, Río! Y el equipo de Intrusos en el espectáculo. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Bravo! ¡Ay, mira cómo se mandó! Offside, como le loco, está adelantado. Por favor. ¡Qué velocidad, qué velocidad! ¡Sí! ¡Una gacela! ¡Un día! Te voy a contar una. Primero, gracias por el aguante de Ventura, cada uno de mis compañeros, por el aguante toda la semana. La producción, todos los muchachos al piso. Pero un día estaba, no me acuerdo, no me acuerdo dónde. Estaba en algún lugar. Me llega un tweet y me dice, ¡está conduciendo Rinaldi! ¡No! ¿Es verdad? Sí, si no se estrelló, seguimos bien. O sea, el hijo de puta llegó tarde. Y él tenía que conducir. Pero para, vení, vení, vení. ¿Qué fue el buchón? ¡El Twitter! ¿Qué buchón es el tipo que te lo dijo? Pero yo, yo, bueno, me enteré de todo, me enteré. ¿Un buchón o buchona? Pobrecita Gisela Bernal. No, mejor que... Mi vida, la queremos. Que la pasó, peor que testigo falso, transpiraba, lloraba. Con la Alfano. Que la Alfano, bueno, que este animal estuvo en el jurado. Estaba también, no sé en qué lugar, me llega un tinel. Y me dice, ¿puedes ir de jurado 21? ¡No, no, no! Alguno anduvo arrastrándola a alguna de mis compañeros. ¡Ah, ya está! Yo no fui... Yo no fui... A ver si el director es inteligente y poncha la que yo digo. A ver, de una, no te voy a decir que... A ver, pará, 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 pará. Eso no es. Lola no fue. No, no, yo no fui, no fui. Por lo tanto, la Tauro o es Corita. A ver, un estilo, jugada de fútbol. ¿A dónde apuntaría? A ver, Piresis. ¡Muy bien, González! ¡Piresis! ¡Piresis! ¡No me enteré! ¡Pero perdón! No pierden tiempo, ¿eh? Perdón, yo no me enteré, Jorge. ¿Quién era? ¡Ay, yo no me enteré! Si hay algo, que las mujeres se enteran... Mirá, no se enteran de que aumentan los precios. No se enteran de que te bajaron el suelo. Tampoco no. No se enteren, eso no. Ahora, cuando un tipo te quiere levantar... ¿Sabés cómo? Te juro. Un jugador de fútbol, tenés que... Dos nombres y se acaba todo acá. Se equivocaron de plano. No, no, no. ¿Qué les voy a permitir? Asentate. No, no. Qué lindo que se manden al frente entre ellos. Un jugador de fútbol. Pero, mire, poncha la otra. Sí, la otra tampoco se quedó atrás. Yo estuve muy recatada. Varios jóvenes... No, me cuentan que varios jóvenes... Vivieron teléfonos. ¡Eh, oiga! Andaban revoloteando. ¿Es verdad eso? ¿Qué, Marcela? Hay fotos. Hay fotos. ¿Cómo? Hay fotos. Es más... No creo que haya ninguna. Me acotan, me acotan... Y hay video, además. Me acotan que ninguna superaba la barrera de los 25 años. ¡Ey! ¡Ey! ¡Marcela! ¡Eso es Marcela! ¡Eso es que vengo bien! ¡Vengo bien! ¡Marcela! Había uno. Hubo un par que se superaban los 25. No, sí, no entiendo. Te voy a decir una cosa. Hubo uno... Ya largo, dale, dijimos menor y ya está. No, no. Ahí fue. Dale, dale. Hubo uno de acá, de nuestro panel... ¿A qué no tiene mi color? Que dijo, si no le voy a vos, si le doy yo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es el director! ¡Eso es el director! ¡Eso es el más lindo de la noche! Si no le das vos, Tauro, le doy yo. ¡Ay, pará! ¡Pablito, en esta te jugá la vida! ¡Chico! ¡Pará! ¿Vos fuiste Luis? Todos los tres. ¡Fueron los tres! ¡Verdad! ¡Yo fui a la fiesta! A ver, repito la frase. Le dijo... Uno de ellos tres le dijo... ¡Es el más lindo de la noche! ¡Silencio! ¡Tauro, es el más lindo de la noche! ¡Guacha, te lo levantaste! ¡Si no le das vos, le doy yo! ¡Bien! Esa es la frase. Pablo, ¿quién dijo esta frase? Ventura, Rinaldi o Ambrosino. A ver... El ojo clínico. ¡Fueron! ¡Siete en uno! ¡Cadrón! ¡Tengo una frase! Este más que el uno va a entregar el siete. ¡Ay, me acuerdo! ¡De amor! Se va a llamar así el programa. De una, te entrego el siete. ¡Por América! ¡Bravo! ¡Bravo, conocido! Una frase que es mucho peor que esa. ¡Por suerte yo estaba fuera del país! A ver... ¿A cuál de las dos le dijeron? ¡No! ¡Chico! ¡A tu oído! ¿Qué? ¡Ojo con lo que vas a decir! No revelen intimidades. Está bien que estén todos mirando el mundial. Pero no nos arpeemos porque... Es que estamos al aire de verdad. Se termina el mundial y volvés. ¡Ese himmo, amigo! ¡Dale! ¡Están himbros mirando que me ha divertido esto! Y no voy a decir a quién se lo dijeron. A ver... ¡Cuidado! No, vos decís la frase y el director se jugara. ¡Te la pongo hoy y te la saco el domingo! ¡No! Bueno, la sutileza. ¿Quién fue yo? ¿La sutileza? Basta de indirecta. Primer pleno de las chicas. Un desagradable que lo hice. Esto es muy londinense. En Londres toda la gente decía esto. ¡Te lo pongo hoy y te saco el domingo! ¡No!